pues qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal de DriloBiker esta noche les voy a enseñar cómo desmontar una llanta a un rim de una motocicleta qué herramientas vamos a ocupar necesitaremos dos espátulas y qué hacer si no contamos con las espátulas obviamente muchas personas lo hacen de diferente manera tienen un desmontador de llantas o utilizan dos desarmadores planos o una llave que esté plana de la parte de atrás para poder sacar la ceja de lo que es la llanta como paso número 2 vamos a colocar lo que es nuestro disco que quede viendo hacia la parte del suelo de esta forma y procedemos a utilizar nuestras dos espátulas en este caso poco a poco vamos a ir sacando lo que es la ceja para poder retirar todas las cejas de este lado y luego proceder con el lado contrario ahí como podemos ver ya avance un tantito y como le repito nunca levanten su pie de la espátula y listo amigos así se retira una llanta y Gracias por ver el video.